Como cada jueves nos vamos a Alemania al encuentro de nuestra compañera de la DW, Juliana González. Juliana, ¿cómo estás? Hola, Río, encantada de saludarte. Juliana, bueno, lo decimos siempre, lo que está pasando en Medio Oriente es un conflicto que excede en la región, afecta a todo el mundo. Contanos un poco qué es lo que se está haciendo en Europa, qué es lo que se está haciendo desde Alemania para tratar de contribuir a una solución a este conflicto. Bueno, los esfuerzos diplomáticos de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, son titánicos. Darío viaja constantemente a la región en estos tres meses, ha ido por lo menos ya unas cinco veces. En este último viaje se ha reunido con sus contrapartes en Israel, pero también en Egipto, en Líbano, buscando precisamente contener esa situación que cada vez con el paso del tiempo apunta a desbordarse. La ministra no solamente se reúne, digamos, con estos grandes actores políticos, sino también que trata de hacerse una idea de lo que sucede en la región. Se reúne con desplazados gazatíes, pero también con afectados israelíes para entender qué es lo que está pasando allí. Lo cierto es que si bien Alemania trae, por ejemplo, unas grandes y buenas intenciones, trae incluso dinero para reforzar, por ejemplo, al ejército libanés, como una parte fundamental de contener, por ejemplo, a la milicia de Hezbollah, que es ese nuevo punto focal de atención que tiene, digamos, este conflicto que inició o se escaló realmente el pasado 7 de octubre, pues lo cierto es que de momento no hay unas acciones muy concluyentes que lleven a pensar que estos esfuerzos diplomáticos, por lo menos ahora en el corto plazo, van a dar fruto. Sin embargo, pues la apuesta alemana sigue ahí de un apoyo irrestricto a Israel. Sin embargo, también hay que decir que cada vez son más claras las críticas frente a la manera en cómo el gobierno israelí está llevando a cabo esta ofensiva en Gaza. Y lo escuchamos de parte de Blinken, también de Annalena Baerbock. Están tratando ahora de contener, digamos, ese número de muertos que, según las cifras del Ministerio Gazatí, controlado por Hamas, suman más de 23 mil muertos en Gaza. Juliana, obviamente, en el caso alemán es un gobierno de coalición. ¿Hay diferencias entre los socios respecto de la posición ante este conflicto? No, en términos generales es una posición inequívoca, es una posición que realmente abarca todo el espectro político. También si estuviera el partido de la oposición en el poder, los conservadores estarían, digamos, haciendo movimientos similares. Y tan es así, Darío, que estamos viendo un movimiento inusual que sí ha generado, digamos, tensiones dentro del Partido Verde, uno de los miembros de la coalición. Y es precisamente que el día de ayer Alemania autorizó el envío de misiles aire, los Airistí, a Arabia Saudita. Y hay que recordar que había un veto contra ese país por las violaciones de derechos humanos, por la muerte del periodista, esa muerte brutal del periodista Khashoggi en ese consulado en Istambul. Y eso había hecho que Alemania no enviara más armamento a Arabia Saudita. Sin embargo, con esos esfuerzos, o es por lo menos lo que dice el gobierno actualmente, el gobierno alemán, los esfuerzos de Arabia Saudita de, digamos, ser un país que tenga una posición de contener el conflicto que se está creciendo ahí en Oriente Medio, hace que Alemania levante ese veto y le dé su respaldo. Una gran pregunta que todavía sigue en el aire, que genera mucha controversia dentro del Partido Verde, si también van a dar, digamos, vía libre al envío de los aviones Eurofighters. Claro. ¿Y cómo se está siguiendo desde allí el otro foco que empieza a amenazar a todo el comercio mundial, que es lo que está pasando en el Mar Rojo con los UTIs en Yemen en las últimas horas? Han arreciado los ataques de parte de este grupo terrorista contra embarcaciones en el Mar Rojo. Esto está generando enormes complicaciones en todo lo que es el comercio mundial. Y Estados Unidos, Reino Unido, varios países están planteando, bueno, que hay que empezar a pensar en si no hay que atacar ya directamente a los UTIs para que dejen de amenazar al comercio mundial. ¿Cómo se está viendo esto desde allí? Bueno, esa es una gran preocupación porque también una de las principales navieras del mundo es de origen alemán. Esta naviera por lo menos ya tomó la decisión junto con otras de evitar esa ruta del Mar Rojo, hacer la ruta larga a través de África para llegar a los puertos, por ejemplo, de Valencia. Es una ruta muchísimo más larga, pero que genera cierta seguridad. Y por lo menos Alemania aún sigue estudiando si está en capacidades militares para enviar más tropas allí, para enviar barcos. Tenemos que recordar también, Darío, que Alemania no es el país que está muy preparado para la guerra. No tiene el armamento que tiene Estados Unidos ni el armamento que tiene Reino Unido o incluso Francia. Le cuesta aún más tomar ese tipo de decisiones. Hay un fondo millonario que se destinó a raíz de la guerra en Ucrania para reforzar al ejército alemán o a las Fuerzas Armadas en general de Alemania, de unos 100 mil millones de euros. Pero de aquí a que todo esto logre ejecutarse, tenerse los drones, tener toda la tecnología, por supuesto, toma más tiempo que en un abrir y cerrar de ojos. En este sentido, sigue siendo bastante cauto el gobierno alemán al respecto. Clarísimo, Juliana, y muy completo como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídate mucho.